Revió alieno, ¿eh? 44 metros, aquí tenemos que entrar a la derecha ¡Tío, está ahí! ¡Aba, tío! 17 metros ¡Hay más, hay más, hay más! ¡Aba, tío! ¿Lo hago? ¡No estaba viviendo! ¿Listo? Estadio Norwats Siempre estadio, bro ¿Pero ya has conseguido la de Tibi o no? No Joder, pues vamos a Tibi, cabullo Venga, pues vamos a Tibi No me jodas ahora, ¿en serio? Siempre, Iván Ah, siempre, eh, chamo ¿Es la que cayó gente o no? Sí que cayó, sí Vale, vale, vale Ya lo veo, ¿está enfrente tuyo, Kazan? De caso no te te agradece un poquito, la verdad Están arriba de tu, porque me salen en el sensor Pero están arriba Ah, vale Fierda, sí, sí, arriba, me mata, tú Hijo de puta Estoy safe Está arriba, tío Hijo de puta, arriba del todo No, tío, aquí, aquí, arriba, arriba, arriba Y no le mato, tío, malo soy No, bro, no, 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 no me jodas, no me jodas Iván detrás mío, ¿eh, Iván? Ah, tío, no, no, no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Madre mía, tío ¿Cómo que no? No, 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 no detrás Hombre, me encanta la comunicación que tenemos Van a pillar armas, ¿sabes? Y eso es lo que no va a pedir Lo que pidieron, por favor No me hayan pedido Ya pidieron el más, bro Ahí estamos, el puto Debe ser seguro, ¿no? Ya no Están arriba en el segundo piso ¿Aquí, no? Aquí Blanco Ha perdido uno, bro Aquí abajo, afuera, afuera, afuera Blanco, otra vez Una bala, una kill Una super low ¿Qué dices eso, man, bro? Les quiero dar un besito Sin placa, salta por el otro lado Sí, afuera, afuera, afuera Sí, afuera, afuera Sí, afuera, afuera, afuera Sí, afuera, afuera Sí, afuera Eliminado Qué buena, bro Madre mía, pero ¿qué haces ir al suelo tan rápido, tío? Hombre, bro, es que me quería probar el sabor del suelo, bro Estaba sabroso Para que me tite No, bro, no ¿Por qué todo el mundo se pone a estampiar, bro? No pasa nada, bro Ahora hay tío Dinas y Ascensor Lo ha logrado, pero la Tireminia en la última lo sabe muy bien A ver, el esquivar lo utilizó con cero de cosas Tenía que haber subido cuando tiraron en el ataque aéreo Ah, es una rica muy buena manera, se está ahí, bro Se está andando, come aquí El otro está... Ahí, ahí, ahí Hostia, tú ¡Aida! Tú, RPG, tú Tirale stun, tirale stun, tirale algo ¡Dale! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Coya, tú! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre, cubre, Iván! ¡Cubre, Iván! ¡No bajes, Iván! ¡No bajes, Iván! Vale, vale, vale ¡Aguanta, aguanta, 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 Iván! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja los dos! Pero esta gente, ¿qué? ¿No se le acaban las granadas? ¡Estoneado, estoneado! ¡Abatido, abatido! ¡Remátalo, remátalo! Quizás rematarlo ¡Goro! ¡No tengo placas! ¡Vale! ¡Goro, no! ¡Está craqueado! ¡Está ganado de vida! ¡No tengo placas! ¡No tengo placas! ¡Viene aquí! ¿Dónde estás, tío? ¡Madre mía! ¡Está levantado, se ha levantado, tío! ¡Me cago en Dios! Están haciendo la campanita ¡Ah, sí, la campanita! ¿Cómo? ¡Nada, nada! ¡Ya, todos murieron, ¿no? ¡No lo sé! Bueno, vamos a averiguarlo ¡Venga! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Pues sí! ¡Murió todo el mundo ya, ahora! ¡Kassano! ¿Subes? ¡Sí! ¡Vale! ¡No se enteran, eh, aún! ¡Sí, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡A uno, a uno! ¡Vale, vente, chamo! ¡Subes por allí! ¡Aquí, Clayman! ¡Aquí, Clayman! ¡Subes ya, subes ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Le doy, le doy! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Se placa, se placa! ¡Reventado! ¡Remátalo, chamo! ¡Buena! ¡Queda! ¡Eh, no sé! ¡Salían solo dos, eh! ¡Pero quizás están más! ¡Cuidado! El otro se tiró ¡Se tiró, se tiró! ¡Vale! ¡Vale! ¡La tiro aquí dentro! ¡Dónde está el ascensor! ¡En la caja de munición! ¡De atrás! ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ha batido, chamo! ¡Ha batido! ¡Bueno! ¡Hay otro timbro! ¡Otro timbro! ¡Estoy despozado! ¡Ahí hay! ¡No, tengo quecharme! ¡Otro timbro! ¡Bueno! ¡Haila! ¡De puta! ¡Me atacan! ¡De puta! ¡Me atacan, debía! ¡Me maca del suelo, tío! ¡La caja! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Por donde está el Bondi, eh! ¿Ha batido otro? ¿Y quién queda entonces? ¡No sé! ¡Aquí! ¡Aquí, ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! 49 metros 2 aquí en la tienda compas de esta ley la tienda en la tienda hay un team completo pidieron caja pero me abatieron viene para acá tiene escopeta los muy buenos de puto ahí está ahí está ahí voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta si yo también voy a dar la vuelta ha batido uno eh ha batido uno voy a dar la vuelta por aquí ha batido otro tú eliminado bueno falta uno tengo aquí no faltan dos faltan dos eliminado vamos iván vamos coño que tengo poquito dinero tengo 14 mil vamos a tirar un uab compa que aquí llego al frente está detrás del camión se va no te vayas eliminado compañero que bueno esa compañero tenemos otra aquí en el banquito la marca del coche tú no tío mi izquierda en naranja loco veo veo tres he veo tres cuidado van a pillar la caja eliminado el fondo el fondo casi batido ahí a tu derecha chamo si 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 ha batido a uno eliminado no perdón nada más salir a tu derecha chamo ahí en la caja bueno bueno yo no veo coño un coño cuando la joder está subiendo eh casano yo estoy subiendo para ir por el otro lado lo he reanimado lo he reanimado y van métete para adentro tú vale vale hay pura gente métete para adentro con casano bueno bueno ya les está dando la vuelta al chavo es que loco tengo que pensar por vos madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía no me da subirme este camión está ahí eh 29 metros estoy contigo otra tengo una pin si quieres madre mía este estaba cambiando la escalera y era más manco que el coño bueno teniendo la policía no bueno no es que nada mira esta dentro uno ahí eso hijo de puta me ha matado tío de la escopeta de mierda tío pero la escopeta de mierda tío dónde esta ahí dentro no está metido ahí en morado aquí está dentro arriba arriba estamos arriba arriba oa tia 1 hay otro de fondo de ese queda otro rival ¿y realce 4 chavo? no no llega el Ch4 no llega ¿no llega? ¿no llega? a vale vale jajaja Está apuntando arriba, arriba, arriba Tienes que apuntar ahí, que ese se tiene que tirar sí o sí obligado, ¿eh? Sí Se está reventando, ¿eh? Hola, tío Buena Tenéis otro abajo, ¿eh? Cuidado, en azul A ver si no es el reanimal de arriba, ¿eh? ¡Se ha reanimado, se ha reanimado! Ya está, bueno Madre mía Está aquí dentro, ¿eh? En naranja, está aquí dentro Tienes que ir a por ese, tienes que ir a por ese por derecha, tú Por aquí, por naranja, tienes que ir todos a por ellos juntos Esperar a que salga, ¿sabes? Tienes que ir los tres, tú No me jodas, bro, WTF No se me abrió el paracaid, es por la animación de mierda Aquí ¡No, tío! No, no me lo creo, tío Levanto, me levanto, tengo máscara Te lo haces tú, ¿eh? Te lo haces tú Buena, tío, ese hijo de puta me tocó las pelotas Bro, está en el edificio del frente No tengo placas, voy a tirar cajas de placas ¡No! Por una gota, me morí, me morí, tío Revive, revive, revive Os quedan dos, ¿eh? Solo os quedan dos Vamo, 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 vamo Calmados Tienen que venir Con calma, bro Tengo un ataque, tengo un strike Con calma, con calma No se desesperen, está aquí conmigo, bro Son dos que están aquí conmigo, bro Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, bro Ustedes lo matan, compañero Así, madre mía, bro, ustedes parecen mal, madre mía Al imán regalándome, madre mía, bro Mira, dos kills, esa es el imán que me revivió Madre mía, iban, mil cien de daño, yo aquí Menos mal que nos ibas, me ibas a seguir de lado No, no, mira, yo te digo, el imán ajo abierto, lo digo que... Hay veces que... ¡Gracias!